Buenos días a todas las noches gente de YouTube, hoy les traigo un episodio más de esta serie Pokémon Diamante Dual Log Y bueno, la verdad es que en el episodio pasado estaba... Se me pasaron muchas cosas, la verdad es que... Tenía ahí al frente el camino Bueno, al frente mío, estaba ahí a mi vista Y la verdad es que no conseguí... Bueno, no logré ver este... El camino hacia... Bueno, para seguir avanzando aquí en lo que es el Monte Corona Para llegar a la cima Y bueno, me había quedado aquí en el episodio pasado Pero, bueno, fuera de cámara me he ido a curar a mis Pokémon Y de paso también he comprado lo que son este... He comprado lo que son estos repelentes Como soy millonario me he comprado unos 25 Maxx Repel Y bueno, hasta ahora he utilizado dos Voy a seguir utilizándolos ya que... Creo que por aquí hay pelea, si no me equivoco Pero no quiero pelear contra Pokémon salvajes todavía Solamente contra los que me faltan del equipo Galaxia Así que voy a utilizar Maxx Repel aquí Y voy a seguir avanzando Así que bueno, vamos a ver qué onda Aquí hay pelea obligatoria, esta no me la puedo saltar No, de ninguna manera, así que vamos a ver qué tal Estoy con Kyo de primer Pokémon Perfecto, vamos con vuelo Ahí está, me lo cargo de un solo golpe No, seguimos Vamos con vuelo que le va a pegar por 4 Me lo cargo de un solo golpe, perfecto Ahora, vamos a ver si hay por aquí un objeto Hueso raro Hueso raro ¿Para qué sirve el hueso raro? Arqueológico que puede gastar un alto precio en las tiendas Bueno No hay ningún objeto más por aquí Así que Nada, seguir avanzando Otra pelea obligatoria Con Busquen puedo meterle un cabezazo zen No me jodas, no me lo falles, por favor Vamos Es súper eficaz porque es tipo lucha Me va a sacar un Salamence también, creo No alcancé a leer bien Pero sí Vamos con Deathruth Vamos con Corte Vacío Que le va a pegar súper eficaz Me lo cargo de un solo golpe, por cierto Así que bastante bien Mientras no pierda vida, todo perfecto Pelea obligatoria aquí también Sí, pelea obligatoria también Bueno, vamos con vuelo Es un iPom, así que me lo puedo cargar de un golpe Perfecto Vamos con Chispa Ahí está Midori no Vamos a Voy a sacar a Gerson, creo Porque tiene magnitud No, me quedo con Kyo Vamos con Cabezazo zen Ahí está, me lo cargo de un golpe también Me sabe mal Pero voy a tener que ponerle Voy a tener que ponerle Voy a tener que ponerle a repartir experiencia Peleas aquí también, creo Va a pasar algo gordo Eso creo Tú no te entrometas Aunque tampoco iba a hacerlo, ¿verdad? Pues si insistes Tenemos que darte una lección Combate doble Son dos eléctricos A ver, vamos con Vamos con vuelo contra No, es que no le va a pegar Vamos con Cabezazo zen Contra 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 Flaffy Y vamos a ir con Vamos con buceo contra Picho No me falles el movimiento Por lo que más quieras Vamos Ahí está Me lo cargo de un solo buceo Un Grobile Vamos con No, vamos con vuelo Contra Grobile Y vamos con buceo contra Flaffy Perfecto No lo fallo Ahí está El buceo también le va a pegar Sí o sí Wiglitoff Ya está Esta muerte ese Wiglitoff No tiene nada que hacer Vamos con buceo y vuelo Ahí está Lux Ya está a nivel 43 Perfecto Lux quiere aprender Carga Recarga energía Para potenciar El ataque El ataque eléctrico Posterior También sube la defensa especial Estoy en duda aquí Si cambiarlo por Levitón O no Porque O sea Levitón me deja Inmune a lo que son Ataques de tipo tierra Pero Carga Me sube la defensa especial Y aparte Potencia el movimiento Eléctrico Con el que pueda ir Aunque no tengo Movimientos eléctricos Pero si consigo Que aprenda uno Sería buenísimo Es que no sé De verdad Carga Levitón Madre mía Estoy Estoy en duda En duda Pero Estoy andando demasiado Levita gracias Un campo magnético Durante 5 turnos Es que Si me pongo Carga Tendría que Si o si Conseguir un ataque De tipo eléctrico Porque si no Lo único que dará Esto es Aumentarme la defensa especial Y bueno Me conviene más Que Bueno Ser inmune A ataques de tipo tierra Vamos a quedarnos Con Levitón Si No voy a perder carga Menudo chapuza Dice Te vamos a dejar pasar Pero que conste Que solo porque Nuestros líderes Van a machacarte Bueno No he perdido Nada de vida Creo con estos Todavía No he perdido Absolutamente Nada de vida Lo cual está Bastante bien Tengo miedo Tengo miedo Porque Mis Pokémon Están a nivel Muy alto Que digamos Debía haberlos Leveleado más De verdad Pero Bueno Vamos a ver Que sale Ahora 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 pondré Fin a todo Y comenzará Una nueva era Con esta cadena roja Abriré el portal De otra dimensión Dialga Pokémon mítico Ideidad del tiempo Te ordeno que me muestres Tu poder Madre mía Y lo que se viene Le va a aparecer Palkia Supuestamente Esto es Dialga ¿No? ¿O Palkia? Eh, ya, ya me confundí. De entre poco ahora comienzo a la aniquilación total. Cuando todo desaparezca ya no habrá enfrentamientos ni luchas. Notas como el tiempo se distorsiona, solo yo puedo detener el proceso. Sí, bueno, este es Dialga, ¿no? Ese es el Pokémon mítico que creo, sí, no, Dialga, la antigua edad del tiempo. Si dice Dialga, eh... Me gusta, eh, me gusta ese Pokémon. Este mundo jamás podría amoldarse al que yo visiono. Resulta mucho más fácil comenzar desde cero que intentar encauzarlo. Crearé un mundo nuevo que solo yo gobernaré y me convertiré en una nueva deidad. Oh. Pues... Eh... Ahora pelea, eh. No corras tanto. Entiendo que quieras enfrentarte a nuestro líder cuanto antes, pero primero tendrás que vértelas conmigo. Me los debes después de todo. Me hiciste quedar mal en demasiadas ocasiones. Pues yo seré la siguiente. Eres fuerte, pero en esta ocasión pienso darte tus merecidores. Ahí está mi amigazo. Al que le... Bueno, ahí viene Baric. A ver, un momento. No pensabas invitarme a la fiesta. Ceres, pero mira quién tenemos aquí. Tú nos saliste llorando tras nuestro encuentro en el Lava Budesa. Más vale que hayas mejorado porque pensamos haceros picadillo. Sería una pelea buena y la verdad es que me está dando miedo esto, eh. Por favor, Baric, sácame un Pokémon bueno. Roselia. Roseli Munchlax, ok. No puedo con eso, eh. Sería un Plosly. No podría sacarme un Pokémon más de mierda que un Plosly, de verdad. A ver. Vamos con Vuelo, obviamente, contra Roselia. No sé qué va a hacer ese Plosly, pero algo tiene que hacer. Vamos, movimiento. Encima, un movimiento basura. Movimiento espejo. Venga, se van a comer los dos movimientos. Aparte, un bafango, así es tipo tierra, así que... Madre mía, de verdad. Qué basura de Pokémon y qué basura de movimiento acaba de hacer, en serio, Plosly. Bueno, ¿me lo cargo de un golpe? Sí, era obvio que me lo iba a cargar de un golpe. Ahí está. Vamos con calma en esta pelea porque me está dando un poquito de miedo, así que vamos a ver. Ya está. Kiosu al 44, lo cual está perfecto. Ah, pues, va a usar bote ahora. Ahora sí que usa un movimiento que es medianamente bueno. Kabuto. Ok. Sí. Buenísimo. Voy a usar chispa contra Kabuto. Vamos. Yo creo que me lo cargo de un golpe. Es agua roca, ¿no? Sí. Sí, es agua roca. Como no sea agua roca... Me rayo, ¿eh? Golpe crítico aparte. Perfecto. Me estoy olvidando los tipos de los Pokémon, ¿no? No sé qué pasa conmigo. A ver. Perfecto. No falla el bote, lo cual está magnífico. Si lo paraliza, estaría muchísimo mejor. Ahí está la parálisis. Bueno, al menos hiciste algo, Plosly. Empezar a ser un Pokémon basura, hiciste al menos que se paralizara, lo cual está perfecto. Bueno, me da cierta ventaja. En sí, de verdad un Rattata. No puede... Bueno, al menos... ¿Qué es esto? Bueno, la tipa esta del equipo Galaxia también ha sacado un Rattata, así que... Supongo que están compitiendo para ver que Rattata es mejor, ¿no? Vamos con vuelo contra el Rattata, porque ese Rattata está a más nivel, así que igual puede fastidiarme. Pero qué risa, de verdad. De verdad. Un Rattata con puño drenaje. Se lo carga sí o sí, ¿eh? Bueno, no se lo ha cargado. Bueno, al menos. Vamos a ver con qué va el Rattata de nosotros. Puño drenaje también, ¿eh? Interesante movimiento. Igual y le va a quitar bastante vida. Bueno, no le quito tanta vida. Pero se cura al menos... Al menos se cura algo. Ataque de ala y lo falla. Perfecto. Por favor, cárdatele un golpe, Kyo. Tienes buenísimo ataque. Y aparte vas a pegar con Stab. Aparte es un Rattata. Es una rata... Aunque sea el nivel 46 cae, sí o sí. Ahí está. Bueno, el Rattata de Varick va a ser más rápido... ...que el Munchlax. Así que perfecto. Yo creo que se lo carga ahora sí este puño de drenaje, ¿o no? No se lo va a cargar, ¿eh? Ahí está. Pero se cura bastante vida porque Munchlax sí que tiene bastante vida. Y se paraliza, perfecto. Ahora vamos con... Vamos con Rueda Fuego ya, para terminarla. Ahí está. Buenísimo el Rattata de Varick, ¿eh? Buenísimo. Y bueno, el Plusley también que... Bueno, se la rifó ahí, paralizando al Munchlax. Buenísimo, ¿eh? Buenísimo. Un drenaje al aire porque ya se murió el Munchlax. Vamos a ver sus últimos dos Pokémon, ¿eh? Kakuna. Ok, Kakuna. Rueda Fuego... No lo va a aguantar. Yo creo que no lo aguanta. Bueno, igual y lo puede aguantar, ¿eh? No, no lo va a aguantar. Ahí está. Perfecto. Madre mía, qué buen Rattata, ¿eh? Qué buen Rattata. Ya, eh... Nos ponía drenaje también al aire porque... Bueno, último Pokémon Morkrow. Tiene Rompemoldes. Vamos con Chispa y ya estaría. Afortunadamente, afortunadamente, los Pokémon de aquí, de estas dos tipas del equipo Galaxia, no son tan fuertes, ¿eh? No han sido tan fuertes, perdón. He tenido bastante suerte aquí porque los niveles sí que estaban un poco altos. Level 46 ha sido el máximo... Bueno, el máximo... El Pokémon de máximo nivel que me han sacado, así que... Bueno. Ahí está. Estamos ganando. A ver, Barik dice... Esto... Mis Pokémon son fuertes, ¿eh? Aunque aún puede mejorar algo más. Por hoy hemos tenido suficiente. Dar, déjame que te ayude con eso. Ah, bueno, ha curado mis Pokémon. Perfecto. Barik ha establecido del todo el equipo Pokémon de... Eh, Dark, he llegado al límite de mis fuerzas. Tendrás que continuar sin mí, dice. Se acaba de ir corriendo, ¿eh? Madre mía, el Dialga. Dialga, esto es fantástico. Qué belleza. Estamos ante la creación de una nueva galaxia, de mi nuevo mundo. Eso es lo que crees, Helio. Eh, ¿qué? Pi... 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 Aparecieron los tres... Los tres Pokémon estos. Eh... También son legendarios. Y desaparecieron. ¿Qué va a pasar ahora? A ver. El líder dice. ¿Cómo? Pues posible que la cadena roja se haya hecho trizas. ¿Y por qué? ¿Por qué se ha puesto de tu lado Mesprit, el Pokémon del lago, verás? Aunque, ¿qué importa eso ahora? Ya todo está perdido. Mi galaxia ha desaparecido, pero no pienso rendirme. Volveré a capturarlos a los tres y confeccionaré otra cadena roja. Pero antes de nada voy a aplastarte, minúsculo gusano. Bueno, bueno, ahora sí que se ha molestado. Le ha dado coraje que se haya roto su cadenita roja esa, así que bueno. Perfecto, hasta con él estoy teniendo suerte. Un C-Dot. Un C-Dot que voy a cargármelo con un vuelo. Bastante bueno. Ok, gravedad. No sé qué hace eso exactamente, pero... Eh... No me jodas, en serio. Gravedad me impide usar vuelo. Perfecto. A ver, vamos a... Me lo cargo de un ruido de fuego, creo. Sí, ahí está. Perfecto. Eh... No. Ah, pero lo quemo, eh. Lo dejo en PS, pero lo acabo de quemar. Tiene carga dragón. No me jodas. Afortunadamente no me quita mucho, eh. Me curo con restos. Ahí está. Bueno, ya la quemadura, la quemadura lo mata, lo termine a matar. Ahí está. Le dejo un PS, maldita sea. Igual si hubiera sido otro Pokémon con carga dragón, me hubiera hecho mierda, eh. Eh, a ver, eh... Chattot. No, no, no. No voy a seguir con este porque Chattot es normal volador, creo. Así que... Así que... Madre mía, le dejo el 48. Vamos con chispa. Mátalo, por favor. Mátalo, 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 mátalo. Le quito más de la mitad de la vida, pero no lo llego a matar, eh. Bola sombra. Ok, no creo que me haga mucho con bola sombra. Eh... Pues me ha hecho más de lo que esperaba. Me ha quitado más vida de lo que esperaba. Eh... Ahí está. Kyo, Kyo está reventando aquí, eh. Prácticamente me he pasado todo esto... Bueno... Los dos primeros del equipo Galaxia, después... Eh... Las dos comandantes, no sé qué... No sé qué del equipo Galaxia, también solamente con Kyo, lo cual está perfecto. Dusknoir. A ver, eh... ¿Puedo seguir con Kyo? ¿O puedo sacar a Kai? Lo malo es que... Dusknoir. Dusknoir es bastante defensivo, eh. Bastante defensivo. ¿Qué level es? ¿Qué level es? Igual me puede joder este Dusknoir. Eh... El L46, ok. Pues... Eh... Tiene... Tiene llovizna. Vamos con vuelo. Mierda, ¿sí es la gravedad? ¿En serio? ¿Es que la...? Cabeza Susan. Retrocédelo, por favor. Retrocédelo, retrocédelo, retrocédelo. Perfecto. ¿Y la gravedad cuándo se pasa, eh? ¿Cómo se pasa la gravedad? Perfecto. Vamos con vuelo. Vamos con vuelo. La gravedad ha vuelto a su normalidad. ¿Cuál es bien? Eh... Dusknoir no va a ser más rápido que yo, así que vamos con vuelo. Por favor, no me lo falles, Kyo. Por lo que más quieras. Eh... Truco. Ok. Uf. Tiene truco. Me puede quitar restos, eh. Me puede dar el objeto que tenga. No sé si tiene algún objeto. No me falles el vuelo, Kyo, por favor. Ahí está. Me quito buena cantidad de vida, lo cual es bien. Eh... Psicocorte. No, me va a quitar basura de psicocorte. A no ser que sea crítico. No, no es crítico. Me quita... Me quita muy poco. Eh... Puedo, eh. Puedo matarlo con Kyo. Vamos con vuelo de nuevo. Creo que con este vuelo ya estaría. Voy a venir con truco de nuevo. No, no. Bueno. Este es mi primer turno de vuelo, así que... No me lo falles Kyo. Perfecto. Está fuera el Dusknoe. Solamente le queda un Pokémon, tal vez. A ver, vamos a ver a quién me saca. Ojalá que sea... No sea un Pokémon bueno, eh. Que no sea un Pokémon bueno, porque... Si no, sí... Me puede joder, eh. Vamos a ver. Primplup. Ok. Eh... Vamos a continuar con... Con Kyo. ¿A qué nivel está su Primplup? 45. Vale. Me hace empujado hasta este extremo. Dice... Bueno, pues vamos con Chispa y ya debería estar, ¿no? No sé si me lo cargaré de un golpe. Igual sale de 45. No es... Es tan alejado de lo que es mi nivel. Estoy 44 de un tío, así que... Puede que me lo cargue de un golpe. Lo dejo a... Vía Amarilla. Pero casi... Perfecto. Lo paralizo. Dime que te paralizo si no atacas. Mazazo. No. Me va a quitar basura. Mazazo. Ahí está. Perfecto, eh. La suerte que estoy teniendo hasta ahora. Vamos con... Esto no puede ser. Es imposible que esté perdiendo. Dice, pues... Estás perdiendo, hermano. Estás perdiendo. El restaurar todo, va. Solo estás alargando... Estás alargando lo inevitable, hermano. Solo estás haciendo hora. Vas a morir sí o sí. Vas a morir sí o sí. Porque aquí iba a ser más rápido 100%. El chispa es súper eficaz. Así que... No hay nada que hacer. Vamos con chispa. Y ya debería estar... Listo. Perfecto, eh. Hasta la próxima, Líder Helio, eh. No solo me decía, sino que me pertenece. Bueno. Sí, sí. Lo que tú digas, Helio. El líder, ¿qué es lo más valioso para ti? ¿Qué es el sumum de la perfección? Lo más importante, lo que resplandece de verdad es... Bah, ¿para qué te lo voy a decir? No servirá de nada. Pero no pienso rendirme. Algún día me convertiré en una deidad. Y entonces la esencia de todo será mía. Y bueno. ¿Quién viene? Ah, viene... Viene Don y viene... Eh... Cerval. A ver. Dialga, la deidad del tiempo. Resulta imposible discernir si veo furia o tristeza en sus ojos. En mi opinión, parece estar esperando a te, Dark. Creo que quiere ponerte a prueba. Adelante, Dark. Enfréntate, Dialga. Escucha los didactos de su corazón. Intenta... Eh... Introducirte en su mente. Esa cadena roja... Le ha forzado a usar sus poderes. Por ahí está fuera de control. Y ahora confía en ti. Y quiere que detengas todo esto. Dark. Hace un rato me he encontrado con Variks. Me ha dicho que confía plenamente en ti, Dark. Cree que cumplirás con tu cometido a la perfección. Y eso mismo opino yo. Por favor, ayúdese, porque... Estás sufriendo a ver cómo el equipo galaxia intenta controlarlo. Pues... No, voy a dejar el episodio por aquí. Ya en el próximo día me enfrentaré a Dialga. Así que, bueno. Espero que les haya gustado este episodio. Así es, si den el like, compartan. Suscríbanse a mi canal. Activen la campana para recibir las notificaciones de los videos que vayan subiendo. Y bueno, ahora sí. Eso sería todo. Hoy he tenido bastante suerte, la verdad. No se lo voy a negar. Y la verdad... De verdad, me dio mucha risa el combate entre los... Entre los Rattatas. Variks sacó un Rattata. Y bueno, la comandante esta del equipo agradece también. Y bueno, ahora sí. Eso sería todo. Hasta la próxima.